El día de ayer nos cayó una tromba, mucha agua, y pues la afectación en los viveros fue un poquito por ahí, un poquito grave en algunos casos, pero sí, yo creo, una afectación de unos 15 compañeros de manera más grande, o afectaciones más pequeñas, pero sí hubo afectaciones. Nochebuena, entonces sí hay una parte difícil, claro que siempre hemos estado dispuestos a seguir trabajando, y es lo que vamos a hacer, vamos a seguir trabajando, la planta nochebuena que se perdió, pues ya se perdió, no tenemos cuantificado cantidades, yo creo que sí, entre todos los compañeros, tal vez algunas 25 mil, 30 mil, tal vez, y ya redondeando en números, pues haciendo números, la nochebuena está en un precio de 60, 70, es un monto por ahí que cuesta volver a reponerlo por el tiempo, por el avance de ya la cercanía a la nochebuena, ya no podemos hacer nada, es planta que es pérdida total. Pero bueno, pues siempre hemos dicho que Cabrera está siempre para salir adelante, todo el año hay planta, no toda nochebuena, ahorita estamos ya con el inicio del Cempasúchil.